hola amigos como están yo estoy en el front tube youtube calidad precios y hoy vamos a poder de parte de conexión héroe el peor cómic del 2023 cuenta que yo soy más fan del manga y el cómic evito leí tome pocos cómics como el que más recuerdo fue la noche de prometeo que yo lo tengo en físico no quisieron mi sino venezuela pero vamos a ver esto este aquí es el amazing spider-man de sep west nombrado el peor cómic del 2023 y una de las peores historias de spider-man de todos los tiempos que es tan odiada vamos a ver cómo es porque creo que la peor cómic que he visto es donde violan a batman no donde violan a superman y bueno eso es eso también no sé pero un segundo eso terminó muy feo tan despreciada tan detestada que marvin le sugirió west peligro para el escritor de españa quieren matarlo por lo que ha hecho uy dios mío si será de feo de baño si será que que no saliera de su casa por miedo de lo que pudiera pasarle pero realmente es tan mala como dicen por venta de que la gente normal se reunía con sus seres queridos en estas fiestas yo me la pasé encerrado leyendo todos los cómics de spider-man para entender el por qué es tan odiada y después de horas de lectura esto fue lo que encontré la última vez que vimos a peter él y mary jane estaban arreglando las cosas y a punto de huir juntos cuando de repente un hombre misterioso aparece en la nada y el cómic termina al siguiente número peter está solo herido y en medio de un cráter luego brincamos y no me digan que fue ahí no estaba estaba en coma no no se me dicen eso ya horrible horrible al futuro ahora todo el mundo odia peter por algo que hizo sus amigos sus súper amigos incluso la tía me y no tenemos idea de por qué pero sabemos que fue porque hizo algo muy malo y lo peor mary jane ahora está casada con un hombre llamado paul y tiene dos hijos y así es como comienza la odiada historia de sep well mandando a la basura todo el desarrollo de peter como persona y metiéndonos un misterio que fue lo que hizo peter hace seis meses o primo no tienes ni idea pero me estoy adelantando el estúpido misterio no es lo único malo aquí hay muchas cosas que simplemente no se sienten correctas tomemos por ejemplo uno de los más recientes arcos donde es un homenaje a una de las mejores historias de spider-man la última cacería de craven pero esta vez es al revés porque ahora spider-man es el que toma venganza y caza a craven incluso se pone el icónico traje negro y lo entierra a él cosa que suena bastante interesante y épica pero si miras detalladamente es bastante estúpida porque éste en realidad no es craven es el hijo clon de craven y peter quiere cazar lo porque solvió malo porque el entero ya ya comenzamos con los clones que esto reside a neville no joda ahora todo en vez de ser el de lo hizo un mago fue lo hizo un clon literalmente traen los pecados de norman osborn con una lanza mágica volviendo a norman bueno ya peter malo convirtiendo en el espiderman que ríe porque marvel necesita su propio batman que ríe luego peter intenta matar a paul porque éste está celoso de que ahora está con mary jane porque a pesar de que peter y mary jane no sean pareja ella y paul salen en casi cada cómic sólo para recordar a peter y al público que no están juntos y que nunca volverá a estar juntos no importa cuánto lo quieras no va a pasar entonces esa gran idea es arruinada por toda esta basura alrededor que a nadie le importa no me importa el clon de craven ni la relación de mary jane con paul y el duende bueno me interesa spider-man por eso leo el cómic de spider-man y así es cada arco de sepuel o spider-man pelea contra tombstone como el espectacular spider-man eso suena interesante no espera el hijo de robbie robertson está teniendo problemas con su novia a quien le importa problema número 2 peter es un inútil y si los escritores les gusta que peter sea este pobre idiota con mala suerte que simplemente no puede hacer las cosas bien no importa cuánto lo intente hashtag soy ese pero la fórmula con spider-man es sea peter parker le va bien a spider-man le va mal si a spider-man le va bien a peter le va mal es este balance entre las dos bien sí pero esa fórmula está muy gastada o sea no sé deberán enfocarse más en otra vaina porque ya ya es medio molesto también esa fórmula en cada comida spider-man algunos más otros menos pero en fin es lo mismo días del personaje donde peter tiene que hacer sacrificios para ser un héroe pero en esta historia a peter le va horrible por todos lados en uno de sus peores momentos de vida personal donde su único amigo es el duende verde peter es tan inútil como spider-man que no puede vencer a un solo villano el solo en 40 cómics no venció a uno solo el buitre casi lo mata el dog o casi lo aniquila constantemente peter es humillado por sus villanos y es salvado por alguien más incluso hubo todo un evento donde peter se tiene que enfrentar a su clon ben riley y al final él no fue el que lo venció pero si hablamos de problemas con el cómic tener dios mío que le pasa a esa pierna tenemos que hablar de lo obvio el misterio que fue lo que hizo peter para que todo odiarán y de dónde salió se comió el último gansito de la nevera eso fue eso fue y esos niños para eso tenemos que regresar al inicio del vídeo cuando peter y mj eran felices y un hombre misterioso apareció de la nada es no me digas que es peter del futuro porque si no dios mío ya el tremendo plot twitter este hombre era un homeless quien después de moriar se manda peter a mel jane a una dimensión post apocalíptica peter logra escapar pero en jay se queda atrapada aquí es cuando tenemos el contexto de que hace peter el cráter desesperado este busca ayuda a sus amigos pero en vez de hablar a tu mamón y antagonista con ellos tomando la tecnología que necesita por la fuerza para salvar al amor de su vida pero un par de horas en el mundo real aparentemente equivalen a cuatro años en el mundo post apocalíptico donde mary jane obviamente siguió con su vida se puso bien pinche y mamada conoció a paul y adoptó a unos niños entonces al final del día que fue lo que hizo peter parker nada peter no hizo absolutamente o sea es como su papá le se cae literalmente pero la echaron a perder de nada malo y aún así el mundo se le vino abajo porque porque marvel así lo quiere y ese es el verdadero problema con esta serie no es sep wells es la agenda forzada que marvel los quiere meter donde peter ya no se siente como una persona con motivaciones o metas en la vida solamente es un zombi sin personalidad que se encuentra en este estado vegetal ya no es este niño que toma fotos para el periódico y vive con su tía pero tampoco puede ser este adulto responsable que tiene su vida resuelta peter se encuentra atrapar yo también quiero ser ese adulto responsable que tiene la vida resuelta también quiero ese dulce sueño donde pado en el limbo siendo incapaz de crecer y lo triste es que gracias al ciclo eterno los cómics no encuentro la forma de que pueda escapar bueno por lo menos en las películas se salvó este aquí es el amazing spider-man bueno amigos ese fue el vídeo del peor cómic del 2023 y si lo pintan como es uff definitivamente es el peor no creen el peor el peor definitivamente bueno amigos sin más que decir yo soy cnfrón twitter calidad precio y nos vemos y